El Seminario Menor El Seminario Menor, más que un simple edificio, es una casa de formación que ofrece a los jóvenes y adolescentes que tienen gérmenes de vocación sacerdotal. El objetivo real del Seminario Menor es formar verdaderos cristianos. Una de las dimensiones que ofrece el Seminario Menor es la dimensión espiritual. Una de las herramientas que ofrece esta es la Eucaristía, el Rosario y la Hora Santa. Pero más que nada, no caminas solo, sino que te acompaña un sacerdote, el cual te ayuda a poder darle una respuesta a Dios, es decir, te ayuda a tu discernimiento vocacional. Cuando hablo de vocación me refiero a todos aquellos, como una vez como yo, que nos preguntamos, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Y puedo decir que es uno de los momentos más interesantes de mi vida, puesto que no me imagino una vida fuera en el Seminario. Me encanta este lugar, es una experiencia grandísima que todo joven debería vivir. Y todo joven debería preguntarse alguna vez, ¿qué me está pidiendo el Señor? ¿Qué me está pidiendo en este momento Dios? Yo creo que el Seminario desde este ámbito vocacional se vive en muchos valores, pero en primer lugar es el amor al Señor. El área pastoral es el área donde uno mismo brinda servicio al prójimo, llevándole mensaje del Evangelio. Aquí en el Seminario cada curso tiene su distinto apostolado. Los de primero van a sus parroquias brindando servicio a los grupos apostólicos. Los de segundo dan catecismo aquí en el Seminario. Y los de tercero brindamos servicio a alguna parroquia que lo requiera. En esta área me encanta por lo mismo. Yo me preparo, voy con la intención de enseñar a aquellas personas, pero al final ellas me enseñan más a mí. En mi experiencia vocacional, bueno, realmente ha sido apasionante y no me arrepiento de haber optado por esta decisión. Realmente, esta es una decisión que toma un joven que es valiente. Y en mi caso, mi única seguridad ha sido Jesucristo. La dimensión intelectual comprende uno de los ambientes más fuertes del Seminario Menor, siendo este pues uno de los puntos en el que nosotros enfocamos más nuestro tiempo. Las herramientas que el Seminario Menor nos brinda para cumplir o llevar a buen término esta dimensión son bastantes. Desde la escuela tenemos pues horario de clases, distintas materias. Cada uno de los tres grados tiene distintas materias. Ya aquí en la casa tenemos diferentes momentos de estudio, por la tarde y por la noche. Tenemos también como herramienta el centro de cómputo en el cual nosotros podemos realizar trabajos e investigaciones. Otra parte fundamental de la vivencia en el seminario es la dimensión humana, ya que nosotros nos desenvolvemos en ámbitos naturales. Por ejemplo, hacemos la práctica del deporte, tenemos convivencia en la tienda, tenemos convivencia interna con gente de otros lugares dentro de los apostolados. Vamos a una institución que es la preparatoria, donde convivimos cotidianamente con chavos de nuestra edad, además de la fraternidad que hay en el seminario, ya que como los padres nos dicen, aquí no haces amigos, aquí haces hermanos. Y sobre todo encontrarse con uno mismo y descubrir quién realmente soy, porque sólo aquel que realmente sabe quién es, puede dar un paso o pensar en la vida sacerdota. La experiencia del seminario menor es estar con Jesús. Te invitamos a vivir esta experiencia y caminar tras las huellas del maestro.